¡Contento estoy que vine hoy en este bello día! Ya el versículo aprendí, ya el versículo aprendí, ya el versículo aprendí en este bello día. ¡Contento ahora al culto voy! ¡Contento ahora al culto voy! ¡Contento ahora al culto voy! ¡Para cantar y orar! ¡Contento ahora al culto voy! ¡Gracias por ver el video!